bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en technology shop one en este vídeo tutorial les presento la solución sobre qué hacer cuando whatsapp no reconoce tus copias de seguridad a pesar de que sigues con el mismo número del que pertenece las copias o backups y sin embargo al final no te los restaura nada más te restaura lo que son grupos o absolutamente sin nada para este tipo de problemas pasa por unos motivos del por qué pero yo en este vídeo les explico la solución y les muestro y verán que si funcionará nada más les pido que vean todo este vídeo tutorial al final del vídeo si tienen alguna duda u otro pueden dejar sus dudas u otros en la parte de los comentarios de este vídeo bueno empecemos como primer paso vean si le han concedido todos los permisos a la aplicación de whatsapp que tiene en este caso por ejemplo si hayan instalado y si no pues instalen y luego vean si le han si le dieron o si le han dado todos los permisos que merece whatsapp entonces para eso sólo tienen que ir en ajustes de su teléfono estando ya en ajustes busquen donde dice aplicaciones o todas las aplicaciones en mi caso sería sólo aplicaciones sería ésta y ahora hay que buscar donde están todas las instalaciones todas las aplicaciones instaladas en mi caso yo tengo que dar clic aquí todavía aquí en la otra opción donde dice aplicaciones bueno entonces yo aquí busco en buscar aplicaciones busco aquí están todas mis aplicaciones instaladas tanto las predefinidas como también las que yo he descargado instalado entonces yo aquí voy a buscar whatsapp ustedes también hagan lo mismo pueden buscar bajando deslizando o nada más así buscando ahí en el buscador si tienen la opción de su teléfono whatsapp ya me apareció aquí así que le doy clic sobre la aplicación bueno entonces aquí si ustedes se dan cuenta dice una parte donde dice permisos entonces entren en esa parte bien entonces yo en mi caso le he otorgado todos los permisos a whatsapp por ejemplo aquí en la parte donde dice con permiso pues ahí está todo porque aquí más abajo pues no hay nada de denegado entonces si yo por ejemplo no no lo hubiera dado permiso almacenamiento por ejemplo aparecería de esta forma supongamos que aquí le quito el permiso de negar entonces como si ustedes se dan cuenta ya apareció otra parte donde dice denegado entonces y ya aparece aquí almacenamiento entonces por ejemplo aquí denegue el almacenamiento entonces para eso no hay que denegarle nada para el momento de restaurar y aquí por ejemplo si le doy en permitir y subió nuevamente aquí donde dice con permiso entonces ya si ustedes se dan cuenta eso ya yo tengo todo con permiso así que ustedes también vean bien esta parte porque muchas veces por esto cuando whatsapp no reconoce las copias de seguridad entonces ojo con eso bueno como segundo paso pues ya serían las ubicaciones en este caso pues whatsapp tiene dos ubicaciones ya que varía un poco lo que es whatsapp personal el whatsapp normal y con el whatsapp bosnes entonces o si es otra de otro modo de whatsapp que tengan instalado entonces vean bien eso tienen que poner bien en la ubicación correcta y eso es lo que les voy a enseñar a continuación es abrir la aplicación que ya trae por defecto el teléfono que sería el explorador de archivos o al administrador de archivos entonces pero si en tu caso por ejemplo te cuesta encontrar dicha aplicación entonces puedes ir a play store y descargar la aplicación de explorador de archivos entonces ya cuando tienes descarga instalada la aplicación de explorador de archivos entonces abrirías la aplicación de esta forma de esta forma entonces por ejemplo aquí a mí ya me aparece lo que es la memoria interna que sería aquí siempre debe de aparecer por ejemplo en tu caso aquí también debería de aparecer la memoria interna sobre todas las demás opciones si yo tuviera una memoria externa una sd entonces debería de aparecer aquí a la par o aquí abajo pero como no entonces sólo me aparece la misma la memoria interna que tiene mi teléfono entonces el siguiente paso es abrir la memoria interna ahora como nos como podemos dar cuenta entonces como podemos dar cuenta ya nos aparecen todas las carpetas aquí todas mis carpetas de mis archivos y carpetas de las demás instalaciones de instalación de mis demás aplicaciones entonces aquí por ejemplo si bajamos por defecto en la carpeta de whatsapp debería de estar hasta el último o penúltimo por ahí más o menos por el orden alfabético el nombre que tiene whatsapp entonces bajamos pero como si se dan cuenta no tengo ninguna carpeta de whatsapp aquí no me aparece ninguna carpeta de whatsapp aquí entonces esto es porque esto es lo que pasa con whatsapp por ejemplo aquí donde yo puedo encontrar la aplicación de la instalación de whatsapp no es aquí sino que hay que entrar en android la carpeta de la carpeta que se crea por defecto que ya trae por defecto de fábrica el teléfono que sería la carpeta android entonces aquí es donde se instala whatsapp en mi caso por ejemplo en este teléfono tengo la whatsapp normal entonces o whatsapp personal entonces por ejemplo aquí abrí la carpeta android y ahora tenemos que abrir a ustedes también les debería de aparecer así para los que tienen lo más seguro whatsapp normal entonces aquí ya la siguiente carpeta que hay que abrir es la carpeta media y ahora sí como si se dan cuenta ya me aparece una carpeta que con el nombre com.whatsapp y es aquí donde están todos los archivos las copias de seguridad demás archivos incluyendo archivos multimedia etcétera entonces por ejemplo aquí si abrimos com.whatsapp ya podemos ver otra carpeta que dice whatsapp y aquí como ustedes pueden ver ya aparecen backhubs database y media entonces aquí por ejemplo si abrimos la carpeta database entonces podemos ver que ya nos aparece ya me aparece o ya como ustedes pueden ver ya me aparece todos los archivos de copias de usuridades que son los MSG stories o los crypt en este caso crypt 14 lo que yo tengo en ese teléfono entonces como ustedes pueden ver ya y así ustedes aquí ya se ustedes por ejemplo quieren restaurar su whatsapp y han hecho copia de seguridad de de su whatsapp entonces han copiado todos estos archivos por ejemplo esta carpeta toda la carpeta de whatsapp entonces al momento de querer restaurarla deben de poner dejar aquí en memoria interna android y media y pegar la carpeta de whatsapp aquí y luego procederían a instalar whatsapp y luego ya les debería de reconocer whatsapp por ejemplo si es whatsapp normal la que tiene lo normal así pasa antes a veces no quedaba la carpeta que quiere aquí en android sino que quedaba fuera de todas las carpetas pero en este caso por ejemplo a mí me apareció aquí la ubicación de instalación de whatsapp normal aquí en memoria interna android media aquí en la carpeta de android y media ahora vamos con la segunda ubicación vamos con la segunda ubicación les voy a enseñar en el otro teléfono tengo el la aplicación de whatsapp busines y tengo la aplicación de whatsapp busines entonces de negocios entonces es allí donde les voy a enseñar dónde se instala bueno ese es el otro teléfono que tengo en este teléfono tengo instalada la aplicación de whatsapp busines de negocios empresarial como ustedes le quieren llamar entonces aquí también ya tengo aquí también voy a entrar en una carpeta similar al explorador de archivos en este caso es gestor de archivos y al igual forma al igual como en el teléfono anterior también aquí se me muestra el almacenamiento interno como como de primero entonces entrelizado entonces si tuviera aquí aquí también si tuviera digamos una memoria sd entonces debería de aparecer aquí a la par o un poco un poco abajo pero en lo normal debería de aparecer a la parte del almacenamiento interno pero como no tengo nada entonces sólo me aparece como primero almacenamiento del teléfono al almacenamiento interno del teléfono o memoria interna como se lo quieren llamar y entonces aquí pues hay que abrir también la memoria interna de esa forma entonces pero aquí como si se les voy a enseñar de que aquí por ejemplo este whatsapp de busines que tengo instalada en este teléfono no está en android al contrario oa de oa diferencia de la anterior por ejemplo aquí si entramos en android media aquí aparece una carpeta con punto whatsapp pero está vacía carpeta vacía entonces aquí no hay nada no hay nada que buscar aquí y este es para un whatsapp busines entonces lo que hay que hacer aquí es ir hasta abajo hasta el último o por lo menos casi casi de último listo como ustedes pueden ver aquí tengo la carpeta de whatsapp ya no dentro de una carpeta sino totalmente en con tan solo abrir la memoria interna ya aparece sólo habría que bajar hasta el último y por el orden alfabético que tiene el nombre entonces aquí por ejemplo ya aparece aparece hasta aquí de último y se abrimos whatsapp busines y se abrimos y aparece aquí lo que es la carpeta de backups de tvs y media abrimos de tvs y como si ustedes se dan cuenta pues ya aparecen todos los archivos copias y seguridades aquí entonces como si ustedes se dan cuenta o sea whatsapp tiene dos ubicaciones o sea whatsapp normal aparte whatsapp busines aparte entonces como ustedes pueden ver siempre y esto es muy importante por ejemplo si yo copiara toda esta carpeta de whatsapp busines a dentro de la carpeta android como la anterior no funcionaría no se restauraría mis chats de whatsapp entonces por esta razón es muy importante saber dónde poner correctamente la ubicación de instalación de whatsapp allí hay que poner las copias de seguridad locales que tienen para poder restaurar sus chats todos sus chats por esa razón por la misma razón les pasa la mayoría que sólo se les restaura los grupos y algunas cosas nada más ahí pero no todos sus chats ni stickers ni nada entonces esto es muy importante entonces tienen que saber dónde poner correctamente en qué ubicación y poner las copias de ciudades de whatsapp para que se les restaure en todos sus chats stickers mensajes destacados grupos etcétera entonces bueno si tienen alguna duda u otra pues dejen en la parte de los comentarios de este video pues con todo gusto haría todo lo posible y responderles lo más pronto posible si les sirvió suscríbanse aquí en mi canal como también en mi blog y seguirme en mis diferentes páginas de redes sociales para estar atentos a nuevos métodos de recuperación de chats de whatsapp messenger archivos entre otros en la descripción de este vídeo y como también en el primer comentario de este vídeo les dejo los links donde comparto más métodos de recuperación de mi blog mis redes sociales grupos asesoría personalizada entre otros tour technology shop wang roberto ben roberto ben